Empezamos. Llevamos una temporadita animándoos mañana, tarde... Bueno, no lo vamos a pasar en grande. ...y noche. Incluso os animamos los fines de semana. Por eso nos veis y nos habéis convertido en la tercera cadena privada más vista durante toda la temporada. No es la primera vez. Y ya llevamos diez. De momento. La sexta. Menudo temporadón. ¡Felicidades! 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 Enhorabuena que va a ir. Enhorabuena.